Hola chicas, sean todas bienvenidas, aquí está el videito prometido del diseño para el día del amor y la amistad aquí estoy poniendo una capita de top coat como pueden mirar de secado rápido para que no se adhieran mis uñas a las uñas que voy a hacer a mis uñas aquí pongo un poco de monómero con esmalte rosita lo revuelvo muy bien porque voy a hacer mi gota de arte para trabajar en mi diseño con ella uso un pincel viejito, no uso el pincel con el que mejor me acomodo porque recuerden que la gota de arte, el usar gota de arte a veces mancha y no podemos limpiar bien nuestro pincel entonces para evitar que nuestro pincel se nos eche a perder o que se manche o quede mal obrado o maltratado entonces lo que hacemos es usar un pincel viejito que por ahí no sea nuestro favorito para que no nos arriesguemos a que le pase algo vieron que fácil hice yo mi gota de arte chicas me quedó bien bonita, bien manejable este es un monómero transparente que yo tenía por ahí guardadito es monómero con una gotita de un esmalte rosita que yo tenía por ahí ustedes pueden usar cualquier esmalte del color que ustedes si quieren su gota de arte azul usan un esmalte azul si quieren su gota de arte negra pueden usar perfectamente un esmalte negro en su monómero con un pincelito que ya saben que por ahí esté arrumbadito para que trabajen más a gusto sin pendientes ahí estoy usando una mezclita que yo tenía por ahí guardada también voy a usar la mezclita de mi video anterior chicas, las que no estén participando pasen a mirar mi video de la mezclita miren la cajita de información y lean lo que les puse ahí y las que quieran la mezclita pueden participar las que ya están participando, suerte chicas a las que están participando, suerte y a ver quién se la gana y entonces sigamos con el diseño yo quedé enamorada de esta gota de arte del color que me salió siento que me salió un color muy muy bonito y pues la verdad yo quise aprovechar mi mezclita tratando de aprovecharla en todas mis uñitas en lo más que se pudiera porque la verdad me gustó mucho como quedó aquí cambio de pincel, cambio de monómero y uso la mezclita perdón, del video anterior en mi dedo del meñique la verdad es que tiene un brillo precioso este mix tiene un brillo precioso la verdad es que aquí ni decoración le quise poner porque queda muy 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 bonita esta uñita y la verdad este solo encapsulé ya no le puse más nada y pues miren chicas les quería preguntar este video me quedó un poquito largo sé que tengo otros igual de largos pero este me quedó creo que me quedó un poquito más largo de los que he tenido anteriormente y no sé siento que tal vez ustedes se me aburran y se me vayan al final no sé ustedes déjenme un comentario abajo si ustedes miraron todo el video completo para yo saber en un futuro seguir haciéndoselos o mejor cortar y dejar lo más chiquitito posible para que ustedes no se me aburran y yo las pueda entretener y que estemos contentas todas en este dedito de en medio yo pongo la mezclita en todo el dedo y hago una tercera dimensión ese no lo grabé no grabé la tercera dimensión que hice en esa uñita porque fue muy parecida al del dedo gordito que van a mirar a ese si se los grabé y van a mirar como lo trabajé pero este no lo grabé este lo salté porque de por si ya estaba muy largo el video y dije no mejor lo voy a saltar pero hago una tercera de sobre este dedo y encapsulo y queda la verdad queda muy muy bonito también el efecto y lo hago hago el mismo paso pero con gota de arte y con la otra mezcla en el dedo gordito y así es como trabajo como trabajé mi diseño aquí es donde vamos a hacer la tercera dimensión si se recuerdan en el principio del video yo pongo gota de arte en esta uñita en lo que es de la uña para abajo aplico la gota de arte y es lo único que puse porque yo tenía en mente que quería hacer mis rosas en tercera dimensión bien aplanaditas para encapsularlas para que quedaran encapsuladas en un fondo transparente rosado era lo que más o menos yo tenía en mente y espero que pues a ustedes les guste mi idea y mi diseño que al final al final este también pongo decoración en este dedo pero muy poquita y arriba y la verdad es que como el bling bling no nos puede faltar la verdad a mi me enloquece y pues miren chicas vamos a platicar sobre mi técnica no es mía quiero aclarar no es mía yo por ahí la mire yo también la estoy haciendo de aplicar el top coat en mi uña para después retirar el set es la verdad es muy sencillo simplemente como les no sé si les comenté al principio del video aplíquense un poquito de aceite de cutícula en lo que es en nuestra parte de la piel debajo del dedito y pongan su forma al final van a mirar cuando yo me estoy retirando el set que se me pega de mi uña porque como usé la forma el acrílico entra un poquito por debajo de mi uña y a la hora de quererlo retirar ahí pegó porque olvidé poner el aceitito lo que era en mi piel para que cuando yo la retirara no quedara pegado pero si ustedes aplican un poquito de aceite en lo que es en debajo de la uñita y después aplican la forma no se les va a pegar igualmente tienen que poner el top coat cubriendo su uña si yo hubiera aplicado uña no me hubiera pasado esto porque se despega muy muy fácil porque no hay nada que lo adhiera a la uña puesto que estamos poniendo el top coat y la protege a la hora de que tú lo quieres retirar se viene muy muy fácil y por eso me ven a mi batallando porque olvidé ponerle el aceitito y usé la forma como pueden ver usé la forma y el acrílico entra por debajo pero si ustedes lo van a practicar solo pongan aceitito pongan pongan su forma y ya es todo no hay problema lo pueden retirar a la hora de limado yo limo perfectamente mi uña y no se me despega ni nada lo único que les puedo recomendar es limar un poco más leve como son uñitas para muestra la forma de limar no trato de perfeccionarla tanto pero si formo bien mi uña pero no la perfecciono tanto porque son uñas que voy a retirar porque son uñas para muestra pero si la forma de limar tiene que ser un poquito más leve este yo pienso porque a la hora que las vas a retirar y que tú te las empiezas a despegar si se te vienen fácil nunca se me han caído en la limada pero ustedes traten de limar este un poquito más suave aquí yo estoy encapsulando la uñita yo les quiero recomendar que a la hora de que ustedes encapsulen encapsulen con su monómero bien limpio con su acrílico transparente y con su que su perla vaya bien mojadita chicas porque si la aplican seca pueden manchar su uña su diseño y no queda totalmente cristalino como nosotros lo que estamos buscando aquí voy a usar el gel de glans en lins algo así glans en en gris algo no recuerdo como se llama ahí está el nombre ahí se los mostré este no no se llama si ay no sé no me acuerdo como se llama nsi perdón nsi y aquí me salió un poquito de enfoque pero miren que bonito queda la uña esa transparencia el mix no la verdad yo quedé enamorada del set me lo voy a hacer en más cortito después porque yo soy un chorro para las uñas largas con tanto que hacer en esta casa mi niña y la ustedes saben yo no puedo andar con la uña muy larga porque de volada me desespero y este pero si me dieron ganas de hacérmela en uña más chiquita y este porque me gustó mucho como quedaron pero bueno espero que a ustedes les haya gustado el diseño que les traje para el día del amor y la amistad espero poder hacerles otro en colores rojos para tener otra opción y pues recuerden de comentarme debajo si ustedes quedaron contentas con mi diseño y también recuerden comentarme si lo miraron todo así que saludos bendiciones y nos vemos pronto adiós y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.